Venga Vamos Dale ahí Oye Yo no sé si estoy yo Haciéndole A Carmen o a mi Claro en bajada Si que se pone a 350, a 340 Ahora viene un bache y no veas Bueno para la tontería No hay kilómetros a 411 Se hace fácil Bajada y se opina Apretando ya 340 Cabrera Gírala Sobrada Vámonos Vámonos Bajada Vámonos Bajada Vámonos 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 Buenos días, hoy toca pasear por Turín, como veis es un día espectacular, no hace nada de frío para lo que es Turín y bueno, yo me estoy poniendo aquí fino de comer, mirad, mirad qué pasó So now I gotta say goodbye Un paseo y una buena comida, nos vamos a Bordónica para la nieve con el tren Un paseo y una buena comida, nos vamos a ir Bueno, toca un trote para ganarse la comida, cómo está el auto, tío ¡Gracias! 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 Nos hemos visto de tiramisú de limonchelo, menuda pasada Así que nada chicos, seguimos y feliz navidad que se acerca, así que un abrazo y adiós